Vale, aquí acabamos de llegar a Rodeo Drive Este tiene esta música Pero mirad que barbaridad Este de ahí es el hotel de Pretty Woman Esta es otra de las que me gustan a mi Aquí viene otra grande, todo lleno de palmeras Hola a todos y bienvenidos un día más al canal El vlog más de hoy es diferente Pero es un plan super típico en Estados Unidos Y es que es irse a ver casas decoradas de Navidad Con todas las luces Y toda la paraferraria que ponen en los jardines Así que hoy en lugar de verme a mi Vais a ver el esfuerzo y las ganas que le ponen la acente a las cosas En este caso al espíritu navideño Fuimos a un recorrido gratis de luces En un barrio de Los Ángeles Que se llama Woodland Hills Y también nos acercamos a Beverly Hills Así que bueno, espero que os guste mucho Que disfrutéis ahora que ya solo quedan 3 días para Navidad De todo este espectáculo Y nada más, que felices fiestas, un beso enorme Y nos vemos aquí mañana con un nuevo vídeo Mirad, nada más empezar la calle Están estos señores rendiéndote globo de colores Ahí está la primera casa decorada Mirad el pingüino que abre la boca y todo Que monada Y el arbolito que se ve como medio rosa No sé por qué No sé si es que es así Sí, parece que sí Y luego tiene lucecitas también Aquí está el Grinch Este año supongo que habrá muchísimos Grinch en el mundo Mirad aquello que mono Ay, el buzón se abre Sí, se abre y se mete Qué mono Y todo el pasillito lleno de candy cane Ahí está Mickey Y un pingüinito Y ahí está Woody ¡Suscríbete! 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 Mirad esta que pasada Tiene toda la barandilla llena de muñequitos de estos Un montón No sé cuántos habrá Pero mirad qué barbaridad Que estoy Me he bajado del coche y voy andando Y mirad qué barbaridad Y luego por dentro Súper decorada también Mirad Gigi como también va mirando Mirad esta que preparadito Tiene toda la casa Lleva una de candy cane Los árboles llenos de lujecitas Un montón de Mirad tiene todo lo de Frozen Qué pasada El muñeco de nieve Qué barbaridad Me tiene súper currado Esta está súper currada Súper Mira que tiene un santa mail Me tengo que bajar Venga sí, aparta Me tengo que bajar otra vez Porque esto lo tengo que enseñar bien Mirad el santa mail este Que no se ve bien Porque tiene justo un foco Alumbrándole Pero es el buzón Para mandarle la cartita a santa ¿Puede ser más mono? Me muero Qué buenísimo Y aquí tiene un santa A ver si lo veis bien Mirad qué pasada Y luego aquí tiene El portal de Belén Y mirad la casa Es que está Bueno, bueno, bueno Alucinante Mirad los árboles Les debe gustar Frozen Tiene incluso luces de estas Para proyectar en las paredes Mirad los foquitos Iluminando las cosas Este muñeco ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre Y también fuera Ahí abajo tienen todo eso de candy Y los arbustos decorados de colorines Ahí en la pared te pone Let it know Me encanta Me parece buenísimo Y aquí tienen Un santa Hecho con macramé Miradle la barba Aquí su buzón bien decoradito El buzón ya normal Y por aquí tienen Un muñeco de estos Que no sé cómo se llaman Pero que son muy típicos Aquí para vender cosas En plan Los ponen en la hacienda Para vender cosas En la calle Sobre todo en los de neumáticos Y así os sonarán de las películas Y es un santa Mirad qué gracioso Y esto como veis Es un barrio Que es famoso Por decorar las casas Y la gente viene a pasear Con el coche Mirad qué guay Esta con la corona de navidad En la coschera Por donde entran los coches Y todo lleno de lucecitas Rollo cascadas Así como para abajo Y los árboles A mí una cosa que me encantan Es que rellenen Los fripodes Iba a decir Los troncos de los árboles Me parece súper bonito Y el candy cane rojo Me da mucha pena irnos Bueno no me da pena irnos a España Pero me da pena no poder ponerlo Porque parece precioso Mirad que han puesto Bolas rojas Colgando de los árboles Como si fueran Bolas de árbol de navidad Mirad esto Qué barbaridad de candy cane Han puesto Tanto fuera En los arbustos Como dentro Alrededor de su casa Como en la valla En la gallecita del coche Y esta Diríais Solo tiene las luces de allí Pero tiene todo esto De candy cane Que por la mañana Se tiene que ver Muy bonito también Esta no se ve nada De la casa de dentro Como veis Pero se ha preocupado Por decorar toda la casa Por fuera El candy cane Es que les encanta Les encanta Les encanta Estaba de oferta en Michael's Creo que cuesta Cada uno Siete u ocho dólares Pero no sé si venden Al igual los venden En paquetes grandes Mirad esta Qué casoplón Qué cosa más bonita Llena de palmeras Con las luces Aquí delante Todo lleno de palmeras Con los troncos Llenos de luces ¿Cómo es? Que parece que no es navidad Con este tipo de árbol Qué gracioso Qué pedazo de casa ¿No? Mira Todos los postres Son como velas A ver ¿Cómo? Todos los postres Sí, tío Todos los postres Estos que hay aquí Esto de aquí Son velas A ver si ahí Con las luces Lo veis ¿Veis? Con las luces del coche Son velas Qué currada Y mirad dentro Qué barbaridad Qué barbaridad Todos los estilos Mirad esto Que es como Con los Pokémon ¿No? Sí, sí, sí Esos son Pokémon Porque sobre todo Pokémon de Navidad Este tiene esta música Qué currada Mirad Tienen hasta Una proyección Aquí viene otra grande Mirad qué pasada Me encantan Las roscas En las ventanas Qué chula Esto es típico De película Me está recordando Solo en casa ¿Ti no? Sí Qué pasada Estas roscas verdes Me gustan más Que las de la casa De al lado Que son en blanquito Buah Esta es que me encanta Con el cartel De Feliz Navidad La entrada Las lucecitas de colores Me parece ideal Y mirad Hay muñecos hinchables Hay muñecos de luces Mirad el buzón Qué gracioso Y hay muñecos De estos Como de cartón duro No sé Cómo se llama esto Mirad Aquí hay un montón De regalitos Regalitos Este Papá Noel Parece de verdad Es que se mueve Y todo Mirad las roscas Allí detrás Ahí te ve la mascarilla Y mirad las letras Que pone Lleva mascarilla Qué mono Mirad este Con muñecos de Bob Esponja De Navidad Y ahí que pone Que sonríes Que estás en una cámara Y aquí el árbol Con un gato colgando Toda llena de colorine Y luego Es como más religiosa No tiene santas No tiene aquí el portal De Belén Me parece que está Súper bien presentado Todo súper bonito Y hay eso No sé si en la Biblia O un libro Con alguna frase Mirad esta Enorme Con guirnaldas En el No es en el techo O sea Están como de pino A pino Que no se ve Porque está muy oscuro Y tiene El niño O sea El portal de Belén Aquí Árboles de Navidad Regalos Allí al final Tiene como animalitos También De nieve No sé Aquí la pedazo de fuente También decorada Con el candy cane Y ahí Papá Noel Y no sé si veis Que ahí en los pinos Están las luces proyectadas Me parece una pasada Y aquí en medio La casa De ladrillos Súper bonita Es que no se ve igual Porque Pues eso Porque está oscuro Y con las luces No se ve bien Me parece una pasada O sea Esto de aquí Me encanta Que se ve súper bonito ¿Cómo que se mueven los ciervos? ¿Qué ciervos? Ay es verdad Se mueven Qué monadas Y aquí los regalos Esta es otra De las que me gustan a mí Que están súper petadas De cosas Tienen el centro Y luego aquí Un monstruo Que yo no sé qué monstruo es Súper grande Verde Estos de muñecos inflables También tiene una cadena O sea Como una guirnaldita De luces Que va de árbol a árbol Que son todas estas bolitas Que caen por aquí Ahí tiene Regalos de luces El árbol liado Lo que más me gusta a mí Es cuando ponen eso En los tejados ¿Veis? Las luces blanquitas Y de colores En el tejado Eso me hubiese encantado Ponerlo a mí En nuestra casa este año Pero bueno Otro año será Esto a mí me parece muy mono Aquel copito de nieve El arquito ese Con el feliz navidad Y la chimenea Con el papá noel Me parece también ideal Me parece muy gracioso Igual esta también Su buzón También lo ha lioteado El luce Esta la casa está bastante cerrada O sea no se ve lo de dentro Pero en las afueras Ha puesto esto Este ha puesto un símbolo De la paz Ahí arriba en el tejado Que a mí me gusta mucho Porque falta nos hace Y aquí un dragón No sé qué tiene que ver El dragón con la navidad Pero el dragón Tiene un candy cane En la boca No sé si lo veis Y luego pues nada Setos con colorines Y el buzón con lucecita Y listo Es diferente andar De una casa a otra Aquí Que en Seattle Cuando lo hice en Halloween Por aquí las casas Son súper grandes Y tienes que andar bastante Para llegar de una a otra Qué diferente Y qué especial Es como una cancha De baloncesto Parece ¿no? O de No De béisbol Y ahí al final Se ve de fuera entera Y nada Ahora vuelvo al coche Que hace un poco de rasca Allá por la noche Vale Aquí acabamos de llegar A Rodeo Drive Mira Qué monada La vista calle Me encanta Aunque sé a verla Siempre está súper limpia Súper bonita Y ahí está El pedazo de árbol de navidad Y aquí Enfrente O sea justo aquí detrás En esta esquina Más para allá El hotel Sí Este es el hotel Ahí al final Este es el hotel De Pretty Woman Y vamos a ir Sin cristales Para que lo veáis Y mirad si calle Esto es Louis Vuitton Mirad qué monada El árbol de navidad De Louis Vuitton Es como de nubes Por dentro Con las luces Súper bonitos Hay todas las luces De color Este de ahí Es el hotel De Pretty Woman Mirad qué bonito es Y no sé si veis Las farolas De allí al final Que son como Si fueran velitas Veis que se encienden Y se apagan Y cada una Debajo tiene La rosquita Es de navidad Con las luces Precioso Me encanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!